Dario Gambarin trabaja un campo artístico diferente al óleo convencional. Su última creación constituye un sobredimensionado rostro del poeta francés Charles Baudelaire, en honor a los 200 años de su nacimiento. Su trabajo podría pasar desapercibido si no se tratase de un enorme retrato grabado en la tierra con la ayuda de un tractor. La obra se encuentra en un campo de unos 27.000 metros cuadrados en Verona y muestra a gran escala la cara del autor de Las Flores del Mal. Beethoven, Nelson Mandela, Leonardo da Vinci, Dante, el Papa Francisco o Joe Biden. Trazo a trazo como quien labra la tierra con su tractor, Gambarin ya ha realizado otras obras con rostros de personajes célebres. El artista asegura que en esta ocasión era el propio Baudelaire quien le estaba guiando desde arriba.